Hola amigos, buenos días, pues el día de hoy les voy a enseñar cómo conectar una fuente de cuatro canales la cual comúnmente utilizamos para conectar las bocinas o set de medios de mi coche muy bien, la conexión es muy sencilla, yo ya tengo todo aquí preparado, se lo separe por colores de cables para que ustedes no tengan ningún problema punto número uno, este cable debe venir directamente de la batería dependiendo de mi amplificador es el grosor del cable yo les puedo recomendar para un amplificador como este de cuatro bocinas, un calibre 8 un calibre 4 también se puede llegar a utilizar, entre esos dos no hay ningún problema muy bien, este cable rojo va directamente desde mi batería y lo vamos a conectar donde dice 12 volts muy bien este va de nuevo, viene directo desde mi batería y va donde dice 12 volts ahora, este otro cable, este otro cable se llama remote y es el que se encarga de encender o apagar mi amplificador este viene directamente desde el auto estéreo ajá, y va conectado donde dice REM así que conectamos aquí bien los amplificadores para poder trabajar necesitan dos corrientes una que viene de la batería y otra que viene directamente desde el estéreo porque si le pontearan las corrientes se quedaría prendido el amplificador en todo momento así que este cable, el de remote, es el que se encarga de prender y apagar ustedes prenden su estéreo, prenden el amplificador apagan su estéreo, se apaga el amplificador ya que elimina la corriente de este cable y la tierra estas son las tres conexiones básicas que lleva cualquier tipo de amplificador no importa si es para buffer no importa si es para bocinas o para set de medios lo que ustedes le quieran poner al amplificador lleva estas tres conexiones la tierra yo siempre les recomiendo que la agarren directamente a chasis chasis es alguna parte de su automóvil que sea lámina, lámina como tal y va conectado donde dice GND o en inglés Ground aquí conectamos mi tierra listo, con estas tres conexiones hasta ahorita ya mi amplificador prende y apaga sin ningún problema ahora como les decía este es un amplificador para bocinas o para set de medios incluso tiene una función que se llama Bridget en la cual podemos conectar un buffer pero eso ya se los explicaré en otro video más adelante muy bien aquí tengo mis cables de bocinas muy sencillo una fuente de cuatro canales uno, dos, tres, cuatro canales cuatro bocinas una, dos, tres, cuatro bocinas estos dos cables que tengo aquí son los RCA estos RCA vienen directamente desde el estéreo y son los que mandan el audio sale el audio del estéreo por medio de los RCA entra el amplificador el cual le da potencia y ya sale directo a mis bocinas los RCA van conectados aquí dice Front y dice Real en otras palabras entrada frontal entrada trasera conectamos frontal y conectamos trasera de esta manera ya le metí para que encienda mi amplificador y ya le metí audio ahora tenemos nuestras bocinas que son estos cables estos cables es un cable por bocina un polo positivo y un polo negativo polo negativo es el que tiene o está marcado con una línea blanca no sé si se alcanza a distinguir pero aquí está la línea blanca este va conectado siempre a donde dice negativo aquí tenemos mi canal frontal no sé si se alcanza a ver muy bien pero aquí dice Front Speak Out que viene siendo salidas frontales de bocinas las de la parte de adelante del coche conectamos como se los comentaba aquí me está marcando LED que es la bocina izquierda y conectamos negativo y positivo ahí ya tenemos conectada una bocina right que es bocina frontal derecha que tenemos igual negativo positivo y va aquí hasta aquí ya tendríamos conectadas las dos bocinas de la parte de adelante ahora aquí dice Real Speak Out bocinas traseras salida de bocinas traseras igual mis dos cables y me voy a ir a una bocina y a otra bocina y a otra bocina si ustedes se dan cuenta la instalación es sumamente sencilla ya desde aquí yo ya tengo como conectar mi fuente de poder directamente a las bocinas de mi coche o al set de medios o como les comentaba en las bocinas traseras hay unas fuentes de poder que tienen la función Bridget que es esta si se dan cuenta de los dos canales traseros se está haciendo un puente a estos dos para darle mayor potencia y que yo pueda conectar un buffer aquí voy a hacer otro video en el cual les voy a enseñar a conectar bocinas y un buffer a esta misma fuente en lugar de bocinas bocinas y un buffer no olviden darle manita arriba me ayuda mucho a seguir haciendo los videos denle like si les gustan los videos síganme directamente en Facebook como Proyecto MX y si tienen alguna duda busquenme en mis redes sociales de todas maneras pues yo voy a seguir subiendo tutoriales y su manita arriba me ayuda muchísimo para seguir con esto y ustedes puedan hacer las cosas sin tenerle que pagar a alguien les agradezco mucho hasta luego